Sábado 6 de marzo del 2021, la red ambiental y los sectores organizados de la ciudad de San Cristóbal denunciamos de nuevo la destrucción de los humedales de montaña de Mariogenia. Como podemos ver, desde muy temprano empezaron a trabajar dentro de los humedales, el área natural protegida, el sitio Ramsar. Hacemos el llamado urgente al gobernador Rutile Escandón, dé las instrucciones a las dependencias ambientales para que paren la destrucción de los humedales. Ahí existen tres manantiales que surten de agua a la ciudad de San Cristóbal. No es posible que los intereses políticos estén permitiendo la destrucción de los humedales. Hoy jueves 4 de marzo del 2021, los señores de Bienestar Social de Nava Cuenta están construyendo una especie de cabañas.